Hola, muy buenas a todos, aquí XCORO GAMER comentando un nuevo capítulo de XCOM Operación Anillo Desafiante Bueno, tenemos a Fran Guasa que lleva el aturdidor de alienígenas, Calameet que lleva un botiquín Nuestro compañero Véjelmejel, Franco Tirador y una recluta Kali Vapela o algo así Vapela, sí, lo he dicho bien Bueno, va a ser una misión, la verdad es que de los que os apuntáis prefiero un poco llevar uno a uno a cada misión, más que nada porque bueno, hay más probabilidad de que alguno caiga, pero bueno, siempre puedo resucitar a alguien, de momento al menos Bueno, vamos a empezar, voy a mandar a la recluta que vaya primero Bueno, tenemos que encontrar a Thomas Hatch, no sabemos dónde está, su mapa no es demasiado grande, pero suficiente para liarnos un poco, no sabemos dónde está, sabemos que hay alienígenas que van detrás de él, vamos a ver Bueno Pasamos a Fran Guasa allí Mejel, Mejel lo vamos a pasar aquí Y Calamed aquí Bueno, voy a avanzar un poco más Voy a avanzar con Calamed, no Lo voy a poner en modo en guardia No creo que pase ahora nada, pero no podemos fiarnos Turno alienígena Nuestro turno Bueno Está todo oscuro, debido a la A la sombra De niebla de guerra Bueno, se pueden esconder ahí, pero puede venir uno por aquí Me fío de nada Bueno Pasamos a Bejel Mejel aquí Acerté, hay uno ahí Bueno, tenemos dos posibilidades Una, esconder a Bejel Mejel o intentar darle Lo vamos a esconder No puede disparar Los francotiradores, una vez se han movido No pueden volver a disparar Cuando adquiera más habilidades, sí Pero Ha subido a soldado recientemente Y no puede, así que le voy a esconder Bueno, sería lo ideal intentar capturar aquel vivo El problema El problema es Que tenemos que estar muy muy cerca de él Fran Guasa tendrá que acercarse demasiado a él Y ese alienígena El hombre delgado Es muy peligroso con su veneno Está demasiado lejos Vamos a ver Aparte de que Este es un sitio que no me gusta nada Vamos a probar a dispararle Así que a la met Le puede acertar Le ha dado Le ha dado Pero está demasiado lejos Podríamos llegar No, demasiado lejos Voy a intentar sacar Bueno, los soldados de asalto Son los que Como se puede ver Más distancia pueden recorrer Por eso son los que equipo Con los aturdidores Aún así Sigue estando muy lejos Si pongo a Fran Guasa ahí Le va a disparar Vamos seguro Bueno Había adquirido una habilidad Para que la veáis ya también Que es correr y disparar Significa que Yo le doy Y se mueva donde se mueva Su último turno Podrá disparar Si no me equivoco Podría llegar Aquí Voy a intentar esconderlo aquí Es peligroso Pero bueno Llevamos un Body King Vale Veis Ha movido hasta aquí Hay que darle Para que luego podamos disparar Esta distancia Va a pasar Que la escopeta No sé yo Si va a llegar Uff Solo disparar No se puede aturdir A esa distancia Está demasiado lejos Para intentar capturarlo Es un poco Es difícil Prefiero otra oportunidad Con otro Ahí se le puedo dar No No Está demasiado lejos Vamos a probar Vale Pasamos turno Vale Vale Probaremos Se esconde ahí No sabía Buah Por un pelo Bueno Ahora si que podemos intentar capturarlo Porque la zona azul nos entra aquí Nos dejara un segundo movimiento Creo que podemos capturarlo Lo vamos a intentar Ahora si fallamos Fran Guasa Se queda en peligro Hay que intentarlo Hola ¿Quién hay ahí? Estoy aquí junto a la furgoneta Tenemos un nuevo objetivo Vale Tenemos un nuevo objetivo Thomas Hatch Está justo detrás de la furgoneta escondido Ya sabemos dónde está por lo menos Y bueno Voy a poner esta vista Está en amarillo O sea Podemos matar 100% Hagamos lo que hagamos Si este cae Lo vamos a aturdir Y no Lo vamos a llevar a la base 90% Espero que no falles Vale Lo hemos aturdido Muy bien Fran Guasa Vale Ahora el único problema Es que Fran Guasa Se queda sin poder moverse Vamos a poner A ver Me he de aquí Como francotirador Aquí tenemos actividad Vale Los ojos Vale Espero que no nos vea Bueno La cobertura se supone Que está a tope Aquí Lo haremos sorteo Vale Voy a poner A nuestra compañera Aquí Podríamos capturar También un sectoide La misión sería ya brutal Está en la otra parte De la calle Es complicado Es complicado Bueno Aparte de Thomas Hatch Que está detrás de la furgoneta Aquí tenemos dos civiles Son Sus guardaespaldas De la limusina Y bueno Si mueren Los guardaespaldas No pasa nada Pero Hay que intentar También Que no los maten Pero bueno Que sepáis que no pasa nada No es una operación De rescate De civiles Ya sabréis lo que es eso Más adelante Bueno a ver No le voy a dar Pero bueno Está un poco lejos Pero esa Pistola que tiene También quita poco Sería una buena oportunidad Para cazar uno vivo Me voy a acercar Vale Tenemos a otro Me imaginaba Que habría otro Cercano Los sectoides Suelen ir por parejas No es como Los hombres de verdad Los sectoides Suelen ir por parejas Y cuando hay uno En alguna parte Tiene que haber otro No muy lejos Vale De momento Sus poderes mentales Ahora están en básicos Ya sabréis Los poderes mentales Que pueden llegar a tener La verdad es que Dan Giñe Pero de momento No os voy a explicar Idear No sé qué hacer Con Bejer-mejer Si ponerlo Quiero ponerlo Más a cubierto Bueno voy a intentar Ponerlo aquí Pues esa farola No me fío yo mucho De ella Aunque dice Que es una cobertura Completa Prefiero darse la Calamet está ahí Vamos a poner a Calamet Aquí Que esté cerca Con el botiquín Por si acaso A ver Puedo intentar acercar Pero Es que quiero dejar Esa cobertura Para la franguesa Bueno Ya veremos Vale Coche en llamas Va a explotarle A la línea de gerente A la cara Y si está muy arriba Joder Estoy bien Perdonen Estoy aquí atrás Junto a la furgoneta Vale A ver si podemos acercar A Fran Guasa Al coche no Quizás aquí Vale Otro Va a ser difícil Pero vamos a intentar Capturar uno Bueno como ya os conté Cuando un coche está en llamas Va a explotar En el siguiente turno Así que no me voy a acercar A ese coche Para nada A ver Voy a poner A Fran Guasa aquí Vale Y a Mejel Mejel Vale Voy a ponerlo aquí Como tenemos Tres sectoides Si alguno Se pone a tiro No pasa nada Espero que esa farola Le cubra bien A ver Bueno se me da igual Yo creo que va a morir En la explosión Pondré a Calamed Modo en guardia Podemos ver a dos Está el del coche Y está el Aquel de allá Ya que aquel está lejos Casi le podemos dar No No creo que le dé Podría utilizar una granada Pero No va a llegar No No llega No Bueno Intentaré por lo menos Dispararle Venga amiga Buen tiro Muy bien Aquí tenemos uno menos Vale El coche explota Y se ha escondido Detrás de la farola No le ha dado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha protegido Con los cubos de basura Bueno como podéis ver La inteligencia artificial Está bastante lograda Saben más o menos Donde esconderse Puede quedarse alguno Ha descubierto Pero eso es muy muy raro Vale Igual que Que el hombre delgado Estaba detrás del banco A veces van un poco A saco por ti Pero siempre intentan Como podéis ver Ese estaba ahí El otro estaba por aquí Siempre intentan esconderse No va a ser fácil Acabar con ellos Vale Dejerme a gentil Uno a tiro Un 75% Vamos a intentar Cargarnos a este A ver Antes voy a intentar Capturar a ese Sería increíble Tengo que acercarnos mucho Un 30% Bueno puedo darle a correr y disparar Venirme aquí Y puede ser que esta distancia Me lo pueda cargar Y así Vamos a por el otro Ya que ese no está en modo En guardia No creo que pase nada Correr y disparar Vale Corro a posición de tiro Vamos a cargarnos al de ahí arriba Porque está muy alejado Creo que puedo Corre Fran Ya es tuyo Vale No lo he subido antes Porque me da miedo Que hubiera algún otro por ahí He visto tres sectoides No he visto un cuarto No sé si lo hay No quiero que le tiendan una emboscada a ninguno Vamos a cargarnos este Adiós Alguien neutralizado Ala Bueno Mejel Mejel Creo que podría Llegar a darle Vamos a intentar Capturarlo Tenemos a tiro Una lástima No darle Pero Lo quiero coger Siguiente turno Sin dispararle La recluta está herida Espero que no le pase nada Vale Ha salido bien Hola ¿Quién hay ahí? Estoy aquí Junto a la furgoneta Hasta que no Tenga todo libre Va a ser que no Esta alienígena Es difícil Porque como se van moviendo Es muy complicado Capturarlo Bueno Voy a intentar Acercarlo más Vale Un salto Joder Si es que lo tengo a tiro A ver Caramel se ha quedado sin cobertura Lo voy a pasar aquí Si Bueno Nuestra compañera Está herida Si el alienígena Dispara a nuestra compañera Morirá La perderemos Eso Lo tengo bastante claro Así la puedo ocultar Aunque sea detrás del coche Igual Igual Si la pongo aquí Vale Porque en el siguiente turno A lo mejor se nos escapa Que arriesgado es esto Capturar A un alienígena vivo Es lo más arriesgado que hay Pero tengo esta oportunidad No la quiero desaprovechar Que me cueste Lo que me cueste Espero que no me cueste La vida de alguno Va por ella Bueno por lo menos De los tres disparos Que son tres disparos Le han dado dos Aún le queda un cuadro de vida Espero que no se desangre No Vale Ahora Como le vuelvan a dar Tenemos una oportunidad Y voy a capturar A la alienígena Así es como se capturan A los alienígenas Ahora lo tengo Muy muy cerca 70% Guau no me falles Excelente Ahora ya podemos empezar A preparar el interrogatorio Vale Como veis he pillado a los dos Sin perder a ningún soldado Creo que no pasa nada Vale Voy a mandar A Bechelmeher Sí Voy a mandar A Bechelmeher Que vaya a recoger A Thomas Hatch Humanos Gracias a Dios Sáquenme de aquí enseguida Deberíamos llevar al VIP Al Sky Ranger De inmediato Vale Y vamos a dejar Acá la MET En un punto Este más o menos Por aquí Porque él es el que Está llevando el botiquín A ver si puedo hacer Que cure a nuestra compañera Puede ser que no queden Más alienígenas Pero Eso nunca se sabe Si queda Alguno Podría haber Un sectoide por ahí Puede aparecer Un hombre delgado También Eso espero Lo nuestro Nos está costando Venga Bueno Y esto Pues lo mismo Que Se me va Esto es No, no Me puedo mover ahora Vale Como ha estado Muy cerca Ya podemos mover A Thomas Hatch Con mucho cuidado Arriesgaré a moverlo Vale Hasta el coche Manténganse en alerta Strike 1 Hay fuerzas hostiles A punto de llegar A su posición Buah Bueno Como tenemos Capturado Un sectoide Y a un hombre delgado Ahora voy a disparar A matar No necesito ya De momento Ninguno vivo Mientras no encontremos Otra raza Vale Mejen, mejen Que se quede ahí No creo que le pase nada Quizá mi equipo de seguridad Debiera hablar Con los proveedores Que usan ustedes Vale Este Lo más cerca posible Fuera de ahí Los civiles se quedan ahí No hay que moverlos Se está ahí Electrocutado Vale Calamet Lo vamos a poner Podría venirnos uno por ahí Voy a poner a Calamet aquí Y lo voy a poner en modo guardia Para que cubra a los demás Y la compañera Pues a ver si la puedo Acercar Y en el próximo turno Calamet Que la cure Un disparo mismo Y adiós A la chica Vale La voy a poner en modo guardia No está cubierta Pero está detrás de Calamet No pasa nada Y hay que sacar a Fran West ¿Dónde estaba el alienígena? Bueno Pero igual Voy a sacar Ahí están muy lejos Voy a apuntarlo Aunque sea detrás del coche Vale Siguiente turno Estamos recibiendo noticias De actividad alienígena En la zona Es probable Que se acerquen fuerzas enemigas A ese lugar Aparece uno ahí Sí Buah Muy cerca Vamos a ver Vamos a ver si podemos curar A nuestra compañera Bueno Le damos información Y nos sale ella siempre Quien esté herido En el rango Del círculo Nuestra compañera Vamos a curar Se la ha curado casi del todo Menos un cuadrado No está nada mal Ha recuperado Cuatro cuadrados Ahora Calamet No se puede mover Nuestra compañera Todavía no le tiene a tiro Por eso está Como desactivado La voy a pasar ahí delante Estábamos en guardia Vale A ver si no lo pegamos No Vale Ahora tenemos a los dos en peligro Agradezco que mis amigos del consejo Pudieran organizar esta operación de rescate Mi más sincero agradecimiento a todos ustedes Vale Como el hombre delgado ha disparado No va a volver a disparar Así que voy a sacar A nuestro compañero de aquí No va a llegar a la nave Así que en el próximo tour No podría Cargarse a nuestro amigo Tampoco podemos escalar Por aquí No tenemos un traje Especial Para poder escalar Y tal Eso ya lo veréis Avanza por ahí Mejern Mejern No consigue verlo Y ahí tampoco te puedo poner Vale Vale Movimiento y disparar Bueno Lo voy a poner como un valiente Aquí delante O la escopeta A esa distancia No creo que falle 100% acierto Pero puede fallar No es tan amarillo Buen tiro Buen tiro Vale Siguiente turno Ahí está Dos Se desplazan Para flanquearme No es uno Me han dado Creo que Aos de germen Hel Ya han vuelto a ver Ya veo Vale No pasa nada Es una herida Superficial A ver si te lo puedes Cargar Está en mal sitio La cabeza Dale ahí Buena puntería Vale A ver si Creo que ya están Si salgo de aquí con vida Me aseguraré de que reciban Todo el apoyo que pueda conseguir Para su proyecto Vale Han arriesgado sus vidas por mí Les estoy tremendamente agradecido Parece que el VIP está a salvo Prepárense para volver a la base Bueno ha salido bastante bien la misión Hace que ha sido mucho peor No hemos perdido a ningún hombre Han herido a nuestra compañera Y también han una pequeña herida a Bejelmejel Pero no ha muerto ninguno Y hemos Nos hemos encargado de seis Tenemos un sectoide y un hombre delgado Capturados vivos Así que para mí es una misión excelente Vamos No ha estado mal Volvemos a la base Bueno a ver Vale Bejelmejel Ha extendido a cabo Pongo que por el tiro que he hecho Y ahora como podéis ver Nos deja una de las dos opciones La que no elijamos Ya no se podrá coger Yo siempre suelo coger las mismas Vale Suelo coger el de disparo rápido Bueno la que no voy a elegir Pista de pelotón Permite disparar blancos Que estén en la red visual De cualquier aliado Bueno Si está oculto Tampoco me puedo fiar yo De eso Especial disparar rápido Eliminar la restricción Del fusil de francotirador Al disparar Y hacer guardia Después de moverse Es decir Cuando lo podamos mover No se le agotará En ningún momento Es algo parecido A correr y disparar Vale No se le va a agotar el turno Una vez haya acabado De moverse completamente Siempre Aún podrá Moverse Aunque entonces Sufre una penalización De 20 puntos de puntería Pero Por lo menos Podrá Efectuar un disparo Vale Disparo rápido ¿Veis? Ya se desactiva Bueno Está herido Tendrá que estar 8 días En el hospital Segunda herida De batalla Ha estado en 3 misiones Se ha herido En 3 misiones Ya se ha cargado A 1 Calamed Se queda como está No Se ha movido mucho Y a 1 Abatido Nuestra compañera Ha sido herida grave Va a estar 14 días En el hospital No vamos a poder contar con ella En esos 14 días Y pasa a Soldado pesado Bueno Con lanzaguetes Bueno Y tenemos a Fran Guasa Que asciende a cabo Sentido táctico Y agresión Bueno Realmente Máximamente Concejo un 10% De probabilidad De crítico Más Por cada uno Que veas O Un más 5 De defensa Por cada enemigo La vista Y yo Me gusta más Que se pueda defender Que a quien pueda atacar Vale Así que Reporte sentido táctico La capacidad De Quizás De cuando te disparan Que pueda Esquivar el disparo Lo prefiero así Ha sobrellevado Dos misiones Y ha abatido A 4 Bien Y nos ha capturado A 2 alienígenas Muy bueno Vale Sé que no ha sido fácil Pero este podría ser Un auténtico punto De inflexión En nuestra investigación No solo podemos Interrogar al sujeto Disponer de un alienígena vivo Nos proporciona Un conocimiento Mucho más profundo De su fisiología Los preparativos De la instalación De contención Ya están en marcha Perfecto Bueno Nueva investigación Disponible Podemos interrogar A Sectoide Y al hombre delgado Y los artefactos Que hemos recuperado Al Bueno Como os dije Cuando matas A un alienígena Un alien Su arma Se hace pedazos Explota Pero si está aturdido No explota Porque se le queda En la mano Digamos así Con lo cual Sabemos que utiliza Un arma de plasma Tenemos Una pistola recuperada Y un fusil De plasma ligero Espero Que en el futuro Podamos Acabar utilizando Sus propias armas Contra ellos Lo vamos a intentar Que nos va a costar Pero bueno Dos cuerpos de sectoides Dos de hombre delgado Un sectoide rupturado Un hombre delgado Y ocho fragmentos de armas Bueno No hay instalación disponible El taller Ya podemos Empezar a crear Un taller Cada vez que creemos Un taller Nos da cinco ingenieros más Parte de Un 7% A la evolución Pero es una Unificación de proximidad Tienes que construir Un taller Cerca de un taller No se cuantos Llegaremos a construir Pero Necesitamos construir Un taller Eso está clarísimo Bueno El consejo Se pone muy contento Que hemos devuelto A su amigo 163 créditos más Hemos hecho una reducción Del pánico Justamente en Canadá Que es donde Más peligro había Tenía dos puntos Está perfecto Ahora mismo Deberíamos de tener Sobre un cuadrado Cada uno Que es el mínimo Que te deja el juego Y hemos conseguido Dos ingenieros más Bueno Así conseguimos los 10 Seguiremos en contacto Comandante Así conseguimos 10 Y podemos Construir Empezar a construir Los satélites Aquí podéis ver Que hay un alienígena No puedo acercarme Esto es Un poco como Para que lo veas Está ahí el alienígena Vale Deberíamos empezar A interrogar Al sujeto alienígena Inmediatamente Confío en que Podemos mantenerlo Con seguridad En la instalación De contención Pero no sé Por cuánto tiempo Bueno Primero Vamos a continuar Con la autopsia De sectoide Ya que en Roswell No lo pudimos hacer Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Vale Tenemos a 7 ingenieros Está perfecto Y voy en un momento Al cuartel Ya que Mejel Mejel Me ha dicho Que le gustaba mucho El color rojo Lo voy a cambiar Voy a concedérselo Voy a cambiárselo La armadura roja Que estaba muy chula Roja O rosa No Me dijo roja No recuerdo Cuál color Vale Ya sabéis Que los colores Simplemente Es para En batalla Si por ejemplo Hay 4 soldados O hay 6 Y uno de ellos Es el Sois uno De los que Estáis apuntados Pues para Para distinguirlo Realmente En vez de estar Leyendo Mirando el nombre Total Todo el rato Su nombre Bueno Llevamos ya Casi Media hora Tirar 10 minutillos Más No hay que hacer Realmente nada Casi que lo voy a dejar aquí Bueno Crédito 603 Bueno Falta una cosa A ver si podemos Construir el taller Esto no se me debe De olvidar Es muy importante Si no Bueno Que aquí Si podemos Construir un taller Vamos a dejar Este hueco Para la transmisión De satélite De momento A ver Si nos deja el taller Si Vale Para construir el taller Aunque tengamos 6 ingenieros Vale Tenemos 7 Y 3 de potencia Libres Cuesta 65 créditos No es gratis Pero al construirlo Tendremos 5 ingenieros más Osea que estará Perfecta Bueno Como se puede ver No hay ningún taller Lo que estamos construyendo Es un poco Por la cara Realmente Porque no hay ningún taller Para hacer nada Pero bueno El taller es más Para una ampliación De taller Como dice aquí Si luego construimos Más talleres Pues tendremos Ciertas bonificaciones De momento Lo que me interesa Es construir un taller Para poder avanzar Ya que si no No podemos construir La transmisión de satélite Faltan 10 ingenieros Vale Quiero Tener la posibilidad De construirlo No voy a esperarme A que me den Esa recompensa Tarda 10 días Como se puede ver Entonces Quiero tener Entre el tiempo Que tarda el taller Y el tiempo Que tarda el satélite Se nos va a llevar Casi un mes Y no podemos Estar así Cuesta 13 créditos Es barato Mantenerla Vale Construirla no 65 créditos Me van a doler Pero bueno Escuchemos de Lo que hemos ganado Vale Y Aunque no hace falta Voy a hacer una excavación Aquí Vale Son 10 créditos Nada más Pues si tenemos que hacer Quizás Construir un generador O cualquier cosa O si te queda falta Otro taller Lo ponemos ahí El ascensor Lo último Ya que Si no me cuesta El mantenimiento Y demás Hasta que no sea muy necesario No lo voy a hacer Para construir Creo que tarda 5 días O algo así El ascensor Así que Tampoco No pasa nada Bueno pues Hasta aquí El vídeo de hoy Vale Espero que os haya gustado No me voy a exceder más Porque no quiero hacer vídeos De una hora Como el otro día El Didespace Que voy a cortarlo Lo subí entero Y sé que esté la para verlo Hay gente que lo prefiere así En vez de que esté en dos partes Tienen el vídeo ahí Pueden ver el trozo que quieran Cada uno Lo puede hacer como quiera En fin Lo voy a dejar aquí Para que no se extienda demasiado Muchas gracias a todos Por seguir la serie Y por ver el vídeo La verdad Desde luego Especialmente A todos los que estáis apuntados Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos Y nos vemos en otra misión Hasta pronto Cuidaos Cuidaos Cuidaos